Bienvenidos a la sesión de creación de filtros. Muchas de las veces en las que entramos a nuestra bandeja de entrada, nos damos cuenta que tenemos muchos correos por leer. Pero, ¿por cuál comenzamos? La mayoría de las veces comenzamos por aquellos que son de suma importancia, o bien, por aquellos que son de algún profesor en específico. En fin, la manera de revisar los correos depende de las necesidades de cada quien. Y para poder simplificar este proceso, tenemos una opción llamada filtros. Esta opción nos va a permitir hacer búsquedas más rápidamente. Por ejemplo, si yo quisiera ver todos los correos que solamente han sido enviados para mí, selecciono la opción de enviados a mí y le doy clic en aplicar. Y vean que en la parte inferior aparecen todos los correos enviados solamente a mí. Si ya no queremos ver el filtro, le damos clic en quitar filtro. Y vuelven a aparecer todos los correos. Otro tipo de filtro es el de enviados a mí con copia. Lo selecciono, lo aplico, y en este momento apareció solamente un correo en donde con copia viene mi correo electrónico. Quitamos el filtro y la siguiente opción es la de correos no leídos. Si seleccionamos este filtro, solamente nos van a aparecer todos aquellos correos que no hemos abierto. La siguiente opción es la de categorías. Nosotros a cada correo electrónico le podemos colocar una categoría. Una categoría tiene como objetivo identificar los correos de una manera más rápida. Por ejemplo, a todos los correos que sean del director, le puedo colocar la categoría de color roja. Y a todos los correos que sean de mi compañero de al lado, le puedo colocar la categoría de color amarillo. En fin, ustedes pueden colocar una categoría diferente a cada persona. Si yo en este momento quisiera ver todos aquellos correos en donde la categoría sea de color roja, selecciono y aplico el filtro. Y vean que solamente nos aparecieron los correos en donde la categoría es de color roja. Otra manera de poder filtrar es utilizando la opción desde. Esta opción nos permite colocar el nombre o correo electrónico de la persona de la cual queremos ver todo lo que nos ha enviado. Podemos seleccionarlo de aquí, o bien podemos colocar la dirección de correo electrónico o darle clic en el botón de la libreta de direcciones globales, seleccionar a la persona, darle a aceptar, aplicamos el filtro y vean que en este momento solamente aparecen aquellos correos que son de Antonio Maldonado, que es la persona que seleccioné. También podemos filtrar por marcado. La opción de marcado se utiliza, por ejemplo, para algún proyecto al cual le necesitamos dar seguimiento. Si yo selecciono la opción del filtro de marcado, vean que solamente me van a aparecer aquellos correos que tienen la marca de seguimiento. Quito el filtro y ahora, si yo quisiera ver todos aquellos correos que fueron enviados con importancia alta, selecciono esa opción y vean que solamente se van a mostrar aquellos correos que están marcados con alta prioridad. Quito el filtro y la última opción de filtrado es la de datos adjuntos. Algunas veces nos llegan a mandar correos con archivos de Word o de Excel o incluso alguna fotografía. Si yo quisiera ver todos aquellos correos que traen algo adjunto, selecciono este filtro y al aplicarlo solamente nos va a mostrar aquellos mails que tienen algo adjunto, como por ejemplo, en este caso, tenemos adjunto un calendario. De esta manera podemos simplificar el proceso de búsqueda de los correos utilizando los filtros. Recuerda, utiliza filtros y mantén organizados tus correos y mantén organizados tus correos.